un, dos, tres, un pasito pa' atrás un, dos, tres, un pasito pa' atrás un, dos, tres, un pasito pa' atrás ¡Hola! ¿Qué tal mga papabayan? Bienvenidos de nuevo a mi canal de YouTube. Umbuusok yung canin. Ayan, guys, this is your peace vlog. Maglubang na naman tayo, guys. Ayan, nagluto po ako ng panseet Mickey. Ayan, meron siyang hipon. Meron po siyang pusid. At yung mga gulay po natin. Depolio. Ayan, carrots. At saka yung Mickey. Ayan, guys. And meron po tayong fruits. Orange and banana. So, ayan, guys. And meron tayong favorite drinks is... Ano po? Buko juice. Buko juice. Ayan, guys. So, Bago tayo pumain, siyempre mag-uwas ng kamay at manalangin. So, ayan, guys. Manalangin po tayo. Panginoon, maraming salamat po sa pagkain ito na sa aking harapan. At pagbalahin mo po ang pagkain ito na maging silpeng kalakasan sa aking physical na pangangatawan, Panginoon. Ito po ang aking dalangin sa aking pangalan Yesus. Amen. So, ayan, guys. Kain na tayo. Mga tao, kain na. Mga kapabayan. Ayan. Kain na. Ayan, unang subo, guys. Magmukotong pusit. Wow. May plastic ba. Ayan, unang subo. Pusit. Farap. May hipon. May gulay. Nilagyan ko din pala ng puso ng manok. Puso. Puso ng manok. Ayan. Kain na, guys. Ang inig. Ang inig. Baong luto kasi. Pati yung... yung... panasit ni Miki. Mmm. 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 Hop. Mmm. 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 Baburit ako talaga itong Miki. Sarap talaga itong Miki. Ah. Panasit Miki. Mmm. Masarap yung panasit. May dipagkompleto ang sahag. Rah. Mmm. 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 pero es parte 2, es muy bueno, me quedé en el mickey es parte 2 es muy bueno es muy bueno es muy bueno es muy bueno ¿Qué es lo que me gusta? ¡Mmm! 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 ¿Estás con el gusto? ¿ Incluso un gusto? ¿Todo un gusto? Salad. Salad. Mmm. Salad. Ganito kasi yung gulam namin nung bata kami. Mmm. Duto ng nganay ko nanday niyan. Di ba sa atin, sa oplastic na, nandun na lahat. Mayro'poy yung may perot. Mura lang kasi yun. Salad. Salad. Mmm. Salad. 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 ¡Vamos! mmm un buen nombre me voy a pasar mmm ¡Qué es lo que me gusta! Que es muy agradable, que se pongan en su algún leve. Esto es lo que pasa ahora, que es lo que pasa ahora. Es muy agradable, ¿sabes? y 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 yun guys, maraming maraming salamat at excuse me po ayan, so yun guys isa pa ayan, excuse me po, ayan so yun guys, bye dear this is GRP's vlog, bye bye, signing off bye 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 bye